Como primera experiencia en ese sentido fue ampliamente satisfactoria, teníamos muchas expectativas justamente porque como institución queremos ver de poder sostenerlo en el tiempo, y esta era la prueba piloto. Tengo que destacar y agradecer profundamente todas las donaciones que recibimos de las casas comerciales a las que fuimos a pedir auspicio, como así también a familias particulares que decidieron adherir a esta propuesta. Tal es así que tuvimos 54 premios para poder sortear entre los asistentes, cosa de que nos puso muy contentos y bueno, eso sumado a la confirmación de las instituciones que se habían comprometido con nosotros. Así que agradezco profundamente a la Escuela de Danza Municipal a cargo del profesor Jorge Ramírez, a la Escuela de Danza M, al Instituto de Fabio Olque, de Taekwondo, que gentilmente acudieron y pudieron dar también un show bastante bueno para la gente porque en todo momento hubo aplausos y por sobre todas las cosas, una atención por parte de la gente a las cosas que realizaban, que realmente para muchos eran nuevos, porque por ahí se conscribe a un lugar que es la institución de cada uno y después poder mostrarlo así afuera en público, bueno, hace que la gente se interese. Luego, la actuación de gente, vamos a ser ligada a lo que es el mundo artístico, tres jóvenes acá de Garbapé, liderados por Evelyn Caniza, que también participaron con canciones así de tipo contemporáneo, melódico, también el caso de artistas que ya están consagrados así a nivel regional como por ejemplo el señor Melgarejo, el señor Juan Peña, que estuvo acompañado de una de sus hijas y que, bueno, brindaron un deleite musical que la gente supo aprovechar y cerrando así, coronando la jornada, la actuación de Alan y Che Urizada con una animación realmente de destacar, y Luis Cubilla con su conjunto que, bueno, también hubo exposición de trabajos, hubo una pequeña cantina en donde también pudimos ofrecer lo que es la parte de platos dulces, salado, algo de bebidas gaseosas. Esta es la primera experiencia, vamos a aprender muchísimo de esto y seguramente para una próxima vamos a dar un espectáculo, calculo que mejor, como Garbapé se merece. La gente pide este tipo de eventos y justamente nos agradecieron que podamos hacerlo y ya que se sintieron muy a gusto, muy cómodos y por sobre todas las cosas pudieron salir con premios, que es lo que más por ahí gustó. Por eso renuevo nuevamente ese agradecimiento a todas las casas comerciales y particulares que nos acompañaron en esta jornada.